¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Así es señores, estamos de regreso con más batallas épicas y como siempre hago el comercial en todos los videos de Dragon Ball. Si te has perdido alguno de los videos anteriores, puedes entrar al canal y ahí está la lista de reproducción de batallas, de guías para conseguir habilidades. También están la serie de Dragon Ball Xenoverse, entre muchos otros juegos que si te gustan, pues qué mejor, no te pierdas las demás series del canal. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a entrar aquí al duelo para seleccionar nuestro mod del día de hoy. También no te olvides de dejar tu like aquí en la parte de abajo, importantísimo. Si quieres más batallas de Dragon Ball Xenoverse, pues no te olvides de dejar tu poderosísimo like aquí en la parte de abajo. Ok, el mod del día de hoy es este. Copy Vegeta, Vegeta copia, el hombre mermelada de medusa, el hombre mermelada de zarzamora. Bajo en calorías el Vegeta, búscalo en tu tiendita de la esquina, bien. Vamos a llevar este, no, 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 espérense, espérense, espérense. Quiero este que tiene el ataque brillo final, sí. Mata a Zetana. Y vamos a pelear primero, antes que todo, me gustaría pelear contra el mismísimo Vegeta, ¿saben? Es una batalla, es una batalla que no existió en la serie, porque obviamente Vegeta no podía pelear, se estaba desapareciendo. Así que vamos a utilizarlo, en Yermos. Vamos a pelear contra Vegeta. Es que Yermos se parece en realidad al territorio en el que estaban peleando. Y ya que esta pelea no se pudo dar en realidad en la serie, pues yo la voy a hacer aquí. Ey, no estoy cargando su ki, ¿eh? Hombre, qué descaro, qué descaro querer cargar su ki. ¡Uh! ¡Espera! ¡Espera, Vegeta! ¡Soy tú! ¡No me golpees! Creo que sí, ¿eh? Ok. Nada que unas buenas patadas no solucionen. Aparte creo que este Vegeta sí es rápido. Y puede hacer unos combos bastante cool, miren. ¡Uy! ¡Uy, papá Vegeta! ¡Uy, papá Vegeta! No te metas conmigo, que soy bajo en calorías, ¿eh? ¡Soy bajo en calorías! Todas las mujeres me aman, porque no engordo. No, yo no engordo, las que engordan son ellas, ¿no? Y como estamos en Super Saiyan Goto, pues... ¡Vamos con eso! Si ya vamos a estar en Super Saiyan Goto, pues los dos de una vez. De una vez por todas. Tengo golpe de estello, cañón Galic, rompedor final. ¡Ah, ese me gusta! El rompedor final me gusta. A ver. ¡Ahí está! ¡Uh! Este rompedor final era una de mis habilidades preferidas, ¿eh? Cuando entrenaba con Vegeta, era una de las que más me gustaban. Vamos a terminar esto con un ataque brillo final. ¡Ah, qué poquito duró esa habilidad! Duró lo necesario para matarlo, de hecho. Solo duró lo necesario para matarlo. Míralo, el Vegeta, todo brillosito. Todo brillosito, el mermeladito. El señor mermelada de zarzamora, pero cuando se transforma en Super Saiyan Goto, el cabello se le hace de mora azul. Entonces, es una combinación de sabores. Una combinación de sabores explosiva. A ver. Towa. Towa. Me dijeron en el video anterior que Towa también es una mona que no suele salir en los videos. Y sí, es cierto. Y estoy consciente de que no suele salir en los videos. Pero tengo una justificación. Es que no me gusta golpear a las mujeres. No, no, no. Por eso nunca selecciono ni a número 18. Ni a Videl, ni a Towa, ni a nadie de ellos. Pero bueno, en vista de que en el episodio anterior estuvieron diciendo. Epsilon, a Towa casi nunca la usas. Úsala, por favor. Ponla en las batallas. Pues hoy le toca a ella. Ni modo, Towa. Yo no quería. Yo soy caballero. Pero acá la gente que aclamó porque te murieras. Pues yo qué culpa tengo. Ey. Ey, ey. Miren cómo le agarran las boobies el Vegeta. Bien morboso el Vegeta. Llega así bien tranquilito de. Ven, Towa. Te va a gustar. Te va a gustar. Towa, ven. Mira. Al cabo, mi esposa no es celosa. Y le agarra las chichis a la Towa. Méndigo, Vegeta libidinoso. Aunque sea la copia. Aunque sea la copia, de todos modos, es bien. Ah, que Vegeta tan travieso, eh. Ah, que mi Vegeta tan traviesito. Que le gusta agarrarle sus partes. A ver. Vamos, otra vez. Vamos, otra vez. Mira. Ni digan nada que ustedes también quisieran estar en el mismo lugar que Vegeta, eh. ¿Para qué se hacen, traviesos? ¿Para qué se hacen? Si quisieran estar en el mismo lugar. Ey, ey, ey. ¿Qué me hizo? Ah, sí, desgraciada. Ah, sí, me cambiaste de lugar. Yo, mira. Me estoy portando caballeroso contigo. Pero como que tú no quieres, eh. Como que tú no quieres. Así que ya. Basta de eso. Es que el Vegeta quería seguir del libidinoso. Pero se invista de que no se deja a la muchacha. ¡Ni malo! ¡Ni malo! Lancemosle esto. Ay, y ni siquiera latinaste, Vegeta. ¡De veras! ¡De veras! ¡Qué caballeroso, eh! Vegeta puede ser todo lo que quiera. Puede ser todo lo que quiera en el Vegeta, pero caballeroso ante todas las cosas. Siempre. ¿Mueres? Mírala, mírala. Y ella bien que quiere que se las agarre, por eso se pone así. La Towa también. Se ve que le gusta. ¿Para qué? ¿Para qué nos quejamos, verdad, Vegeta? Si se deja. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué otro tenemos el cañón galico? ¡Uy! No lo alcancé a lanzar. ¿De verdad? Ahí va. ¡Ay! Me lleva. No puede ser que te la esté aplicando tan fácil, Vegeta. Pero ve todo lo que me está haciendo la mona y no baja nada de vida. Esta vez no me la aplicaste, señorita Laura. Digo, señorita Towa. Mira, vamos a despedirnos de ella agarrándole las chichis y ya. ¡Adiós! ¡Te mueres! ¡Muy bien, Vegeta! ¡Muy bien, Vegeta! ¡Muy bien! ¡Me siento orgulloso de ti! Aunque... Aunque eres una vil copia del verdadero Vegeta. Pero se ve que le gustan las mujeres porque es bajo en grasas transaturadas. Mermelada Life de Vegeta. Incluso para que no engordes. Ahora sí. Ya que utilizamos a Towa, ya no pueden decir que no la utilizo. Ya, ya la utilicé. ¿Quién más tenemos por aquí? A ver. Vamos a buscar de este Laredo. Tenemos a Goten. Goten también peleó en aquella batalla. Ya vamos a ponerlo endemoniado. Él también se quiso aventar su pelea. Así que vamos a pelear en West City Industrial. Se la voy a partir, amigo. Al cabo también él parece de mermelada, mira. Endemoniado. Pareciera como piel de mermelada. Aunque no es. Pero parece. Aunque no es, pero parece. Míralo. Hasta el aura la saca de color morado y todo. ¡Bien, hijo! ¡Bien, medio hijo! ¡Estoy orgullosísimo de ti! ¡Estoy orgullosísimo! ¡Orgullosísimísimo! ¡Muere! ¡Y muere! Les voy a enseñar cómo pelea una verdadera mermelada Kawasaki. Una mermelada Kawasaki. Si lanzara la salsa sangrienta de... Esa que acaba de lanzar el Goten. Estaría chido. Porque entonces pareciera que está lanzando mermelada, ¿no? De las manos. Pareciera como si estuviera lanzando mermelada de las manos. A ver. ¡Supas, Saiyajin! ¡Goto! Y váyase a volar por allá, niño. ¡Niño! ¡Niño irrespetuoso! ¡Hacia su padre! Ah, sí le alcancé a meter dos, tres guamatas. Yo pensé que no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, niño? ¡Ay, niño! ¡No hagas eso! ¡Que te lo exploto así de fácil, ve! ¡No, no, no! ¡Ese es el ataque definitivo! ¡Ay! Pero, ¿por qué los manda a volar bien rápido el Viguita? A ver. Un poquito. Que dure más ese combo. Ese combo, por favor. Que dure un poquito más ese... ¡Ay! ¡Qué niño este! A ver. Un cañón Gali. A lo mejor. ¿Me vas a pegar, hijo? ¿De veras? ¿No tienes nada de respeto hacia tu padre? Un cañón Gali. ¿Y alcanzo a cargar? ¡Sí! Alcancé a cargar mi Ki antes de que se me acabara mi Transformation. ¿Qué, hijo? ¿Vas a venir o qué? ¿A qué le tienes miedo? ¡No tengas miedo! ¡Soy tu papi! ¡No me tengas miedo, que soy tu papi! Ahí cargamos el Ki. ¿Bien? Lo carga muy despacito. ¿Pero qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si el niño quiere pelea... ¡Pues pelea! ¡Le vamos a dar! ¡Muere ya de una vez por todas! ¿Y se acabó? ¡Oh! ¡Oh! Se lo acaba de llevar con un solo ataque definitivo. ¡El cabello de mora azul! ¡El cabello de mora azul sí te sirve, Vegeta! ¡De mora azul! ¡Cabello! Ahorita que me acuerdo, mi mono tiene una peluca de cabello de mora azul, que creo que es la peluca de Goku. ¡En supa! ¡Sayajin Goto! Y acabo de ver a mi siguiente rival. Este monillo. Voy a agarrar este monillo. Que tiene Super Saiyajin 2. Y tiene Kamehameha, padre hijo. Tampoco casi no sale el Gohan. Estoy agarrando ahorita a monos que casi no suelen salir en las batallas. En el Budokai Tenkaichi. No, no, no. El Gohan se merece pelear en la pista de juegos de Cell destruida, explotada y reventada por cortesía de Goku y su poderoso Kamehameha, ¿no? ¡Eres Super Saiyajin Foda! ¡Foda! No, no es cierto, Vegeta. No eres Super Saiyajin Foda. Eres de chicle motita bubalón. Eres un Vegeta de mora azul. A ver, a no, de mermelada, ¿verdad? Vegeta de mermelada. Es que está confundido. Como es una copia y no es el real, pues se confunde. Dice, ¿qué soy yo? ¿De dónde salí? ¿En qué se ha convertido este mundo? ¿Por qué? ¿Quién me creó? Mátenme. Mátenme, por favor. Soy un clon que no tiene sentido de vivir. ¡Ey, niño! ¡Ey, niño! Tranquilo. Tranquilo, niño, ¿eh? ¡Ándele! ¡Por travieso! ¡Por travieso eso le pasa! ¿Esto qué hace? ¡Ay, mira! Mete un chisquetazo enfrente de él. ¡Justo enfrente de él! A ver, voy a ver si le atino. ¡Ándele! No, no le atino. Se ve que hace daño ese ataque, pero... Pero como no se lo atino... ¡Ni modo! Vamos a mandarlo a volar y vamos a tratar de hacerlo un combo infinito. A ver si se deja el mojancito. No, no es tan rápido el Vegeta. No es tan rápido como yo esperaba. ¡Ey, niño! Tranquilo. ¡Lánzame tu Kamehameha! ¡Anda! Debo ver cuánto baja tu Kamehameha. ¡Uy! Un poquito. Super Saiyajin... Goto. ¿Qué? ¿De veras? ¿Puro Kamehameha de ese? ¡Ándale! Justo lo que estábamos esperando, niño. A ver, ¿cuánto bajas? ¿Cuánto bajas? ¿Qué? ¿Hasta ahí llega? Ah, no. No, pues sí. De hecho, creo que no tiene mucho alcance su Kamehameha. ¡Ni modo! ¡Te va a cargar por travieso! ¡Eh, qué poder del Vegeta! No, definitivamente, peleando contra estos niños, nunca voy a llegar lejos. Vamos a seleccionar a alguien más poderoso, ¿no? A ver, para siguiente contrincante, alguien poderoso. Podría seleccionar a Viru-sama. Podría seleccionar a Goku en Super Saiyajin Goto. Podríamos seleccionar a Jishin Long también. ¡Pero no! Estoy entre hit. No, vamos a seleccionar a este. Black Goku es el más roto de los personajes que tengo hasta ahorita. Así que nos vamos a ir al espacio tierra, donde nadie puede escuchar los fregadazos. Y vamos a ver de qué cuero salen más jaleas. ¡Más jaleas! Chiste de jaleas de Epsilon, ¿no? Porque es de mermelada. ¿Sí entendieron, no? Porque Vegeta es de mermelada. Ok, no. ¡Ok, no! Si no entendieron el chiste, no es mi problema. Es un chiste de jaleas. A ver, vamos a partírsela. Tiene una buena cantidad de vida este mono. No sé por qué estará tan roto. ¿En qué estaba pensando el que lo creó? ¡De veras! ¿Por qué? ¿Por qué tanta agresión? ¿No eres? Bien. Rompedor final. A ver, quita tus podercitos de enfrente de mí que no sirven para nada. ¡No sirven para nada tus podercillos gachos! Y hablando como norteño el Vegeta. Y hablando como... ¡Ah, caray! Ahí sí me metió uno. Hablando como norteño el Vegeta, claro. ¡Iñor! ¡Iñor! Porque sí. A ver, muérete. ¿Ya? ¿De una vez? Oye, duró muy poquito este mono, ¿no? Ahora está durando muy poquito. Menos de lo normal. Pero bueno, ya para terminar con su dolor y sufrimiento. Porque a mí también me duele, aunque no lo crean. Me duele su sufrimiento. Es que no me hace nada. Oye, está muy amable el Black... El Black Goku. Bueno, vamos a acabar. Voy a ver cuánto le bajo con esto. ¡Ah! ¡Joder! ¡Su pelona! ¡Lo exterminó con un solo ataque! ¡Válgame! ¡Kanisama! ¡Pero por qué! ¿Por qué tanto poder de Vegeta? ¡Wow! Esa... Esa sí no me la esperaba, ¿eh? Yo dije le va a bajar como la mitad de lo que tiene ahorita, pero... No me esperé que le fuera a bajar toda la barra de vida casi completa. ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué poder, Jaleita, eh! ¡Qué poder de la mermelada! Bueno, niños, pues ya lo saben. Cómanse sus buenas hamburguesas de mermelada de Vegeta. Échenselo a sus sándwiches, a sus tacos. A todo lo que coman, échenle mermelada marca Vegeta porque... ¡Vean qué cantidad de poder tiene Vegeta! Sí te anda partiendo la cara, Jale, ¿eh? Te hace caca, así en un rato con ese ataque. Es más, no sabes ni de dónde te van a llegar las patadas. Hasta aquí voy a dejar el vídeo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo. Compartan los vídeos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente... ¡Bruh, buh, buh! Haceme lengua la trama al momento de despedirme. Para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¿En serio? ¿Qué poder, Vegeta? ¿Qué poder? ¡Chao! Gracias.